Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado El texto bíblico dice lo siguiente Apreciado amigo, ¿alguna vez te has preguntado por qué se recogen tantas ofrendas en la iglesia y para qué sirven? Tal vez una explicación sencilla es que Dios utiliza todas las ofrendas para llevar a cabo su ministerio mediante la iglesia Y mira, me agradaría poder citar la Biblia una vez más En Mateo el capítulo 28, versículo 18 al 20 Aquí el evangelio de Mateo concluye con la gran comisión de Jesús El texto bíblico dice lo siguiente Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Sabes? Este pasaje es otro ejemplo del contrato de Dios con sus seguidores Él dice lleven el evangelio al mundo y yo estaré siempre con ustedes Recuerda, Dios ha prometido estar siempre contigo Pero tú necesitas compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas Dios ha hecho su parte en la obra de salvar a los hombres Y ahora pide la cooperación de la iglesia Allí está la sangre de Cristo, la palabra de verdad, el Espíritu Santo por un lado Y por el otro, las almas que perecen Recuerda por favor, cada uno de los que siguen a Cristo Tiene que hacer una parte para inducir a los hombres a aceptar las bendiciones que el cielo ha provisto Ahora bien, tenemos que recordar que el pueblo de Dios también daba diferentes tipos de ofrendas Como las ofrendas por el pecado, dadas en respuesta a la gracia de Dios Yo te pregunto, ¿también sientes que Dios tiene algo que perdonarte? O tal vez sientes que Dios te perdonó Él te perdona Ahora, el pueblo de Dios también daba las ofrendas ¿Verdad? Por agradecimiento O las ofrendas de agradecimiento Dadas para reconocer la protección de Dios Y las bendiciones de salud Dios te protege Si estás con vida Si estás disfrutando de salud Es gracias a Dios También se entregaban las ofrendas Por prosperidad, ¿verdad? Y para mostrar el poder sustentador de Dios También habían las ofrendas para los pobres Y ofrendas para construir y mantener la casa de oración Yo te invito que me acompañes durante toda esta semana En la lección 4 Aprenderemos cuán importante es el tema de las ofrendas para Jesús Mis oraciones son por ti y por tu familia Que Dios te acompañe Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia Con el pastor Michael Mercado